Y le hago la ejecución. ¿Para qué se me anda corriendo el condenado? Venga para acá, perro. Venga para acá. Y trae el skin del chinito. Cuando estás en una mala posición... Oh, espera. Viene alguien. Viene alguien. Y tenía... Tiene M4. Ok. ¿Viene para acá? No. Va de paso. Va de paso. Pensé que venía... Ah, ok. Está recogiendo placas. Sí, está. Ya la recogió. La verdad es que... ¡Oh, no! ¿Qué se hizo? ¡Qué perro! ¡Ay! Tiene escopeta. Tiene escopeta. Viene el desgraciado, Wanda. Se me subió el muerto, Wanda. Me quería pegar un escopetazo. Pero esa ya me la sé, perro. Esa ya me la sé. Está detrás del árbol. Está detrás del árbol. ¡Mamastes! ¡Ay! Quédate. ¡Ay! No voy a hablar. ¿Es en serio? Casi me baja el condenado. Este sí es un boxito, Wanda. Los de abajo probablemente sean jugadores. Es que uno de ellos tiene la skin de... Skin de paracaídas. Probablemente ese sí sea jugador. Ok. Tengo pistolita. Está del otro lado. Está del otro lado. Escopeta. ¡Ah! Pero es una semiautomática. De dos disparos. ¡Ahí está, Wanda! ¡Ahí está! Ok. Creo que sí era jugador, Wanda. Era jugador. Y este se quedó sin internet. Era jugadores. ¡Pobrecito! Tranquilo, viejo. Tranquilo. Se imaginan que si hubiese... Pero bueno, no tenía arma. Uno más, uno más. Pobre Camilo. Este es un bot. No tiene nada, Wanda. ¡Oh, eso! Me intenta dar con espada. Creo que... No sé, Wanda. ¡Cien botsitos! ¡Cien botsitos! ¡Oh, no! O cayó demasiado tarde. Erickson. Erickson. Su nombre está medio raro, Wanda. No, creo que era un botsito. Sí, creo que era un botsito. Escucho disparos allá abajo. ¿Espera? ¿Me llevo esto o qué es? Ah, no, no. El tropie. Eso no sirve para nada, Wanda. No sirve para nada esa cosa. Cuando alguien la activa, también hace lo mismo, Wanda. Así que... ¡Oh, no! ¡Ahí está, Wanda! ¡Ahí está! Es jugador, es jugador. No la había abierto. Fue que solita se... Solita se activó. Pero el tipo sí venía. Sí venía a abrirla. Y viene uno, viene uno. Es su compa, Wanda. ¡Es su compa! ¡Oh, no, no! ¡A dormir, perro! ¡A dormir! ¡Estuvo cerca! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Oh, no, no! ¡Ahí está, Wanda! ¡Ahí está! Creo que se llevó las placas. Creo que... Creo que se las llevó. Creo que el de creciado si hubiesen venido los tres juntitos... Bueno, el otro. Bueno, si hubiesen venido los dos juntitos en los del carro... Estoy seguro que me matan porque me dejó muy tocado el tipo. ¿Dónde está? ¡Ah, no, no! ¡Patitas! ¡Aquí está! Creo que sí tomó las... Tomó las plaquitas, Wanda. Ok, sí las tiene. Sí las tiene. No creo que haya... ¡Oh, tal vez! ¡Ah! ¡No sabes quién iba! Tiene la torreta el condenado. Está adentro, está adentro. Ahí está. Agacha la cabeza a la torreta y se desactiva. Hay uno más en carro. ¡Ah, no, no! ¡Es una moto! Sí, es una moto. Esa era moto. ¡Qué chingado se hizo el otro! ¡Ya lo perdí! ¡Ya lo perdí! Ok, se fue. Se fue. Se fue a la chingada. Veamos. ¡Oh, no, no! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó del otro lado! ¡Oh, ya lo vi! ¡Ya lo vi! Pero espera, tengo franco. ¿Qué me digo esto? No, la de Lecuno. Esta otra está buenísima, banda. Sí, es el de la moto. ¡Es el de la moto! ¡A dormir, perro! ¡A dormir! ¡Pobrecito! Pensé, banda. Pensé que se estaban tirando al suelo para dispararme con francotirador. ¿Eso no fue un francotirador? ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Aquí está, banda! ¡Aquí está! Era el tipo de la moto, ¿no? Ok, sí, era el de la moto. No, no tenía francotirador. Sabía que no era francotirador porque sonó diferente el arma. Sí, era el tipo de la moto. Y el otro, no sé qué chingado se hizo el de la... ¡Oh, no! ¡Ahí está, banda! ¡Ahí está! Es el tipo de la torreta. ¿A dónde vas, perro? ¿A dónde vas? ¡Oh, no, no! Ya mamaste, perro. ¡Ay, pobrecito! Le di las nalgas. Estaba intentando. Y se puede soltar. Creo que no se puede, banda. Cuando empiezas a subir por la escalera, creo que no se puede cortar la animación. O se puede... ¡Ah, no! ¡Se puede saltar! Se puede saltar, pero de igual manera. No, una vez te tengan así en esa posición, banda ya, ya te mandan a dormir. Es difícil quitarte un par de disparos en esa posición. Al menos el helicóptero sigue bueno. Algunos estaban diciendo que qué pedo, banda, con mi skin. Que si no tengo más skin. Y la verdad es que sí tengo un chingo, banda. Pero para qué cambiar skin con ese está bien. Y me gusta bastante este skin del Ghost. Aparte, la he utilizado por un montón de tiempo. Y es como característica la que utilizo siempre con la mochilita del mono. Así que sí tengo un montón, pero esta es la que más me gusta. ¡Ah, no, no! El de la mejora. Es el de la mejora. Ahí está, banda. Ahí está. Y tiene torreta también. ¡Ay, te voy a venir! También no pude. Si me quedaba más tiempo, ahí me iba a explotar. También me lo puede bajar con el... Ahí está, banda. Ahí está. Quédate quieto, perro. Quédate quieto. Ok, le di una nalga, banda. Le di un poquito. Todavía me cuesta con el franco cuando se están moviendo, banda. Porque hay que como que calcular a dónde se va a mover el tipo. Ok, no, no, no. Tiene lanzacohetes. Al menos no tiene francotirador. Asómate, perro. Asómate. Ahí está. Está atrás del palo. Asómate, perro. Asómate. ¿Por acá? No se quiere... No se quiere asomar, banda. O por si se asoma por el otro lado. ¡Oh, no! No le pude dar. No le pude dar. Pero estuvo cerca, banda. Casi, casi. Ahí está, ahí está. Ok, no, no. Me cuesta calcular eso todavía cuando el enemigo se está moviendo. Me cuesta calcular a dónde va, se va a mover para darle, atinarle. Ahí es que cuesta un poquito. Vine para acá. Vine para acá. ¡Oh, no, no! ¡No mames! Tenía la... Tenía la granada en la mano. ¿A dónde vas, perro? ¿A dónde vas? Sí, está bugeado. Ah, ok. Tiene la tabla. Ya se me... Ok, un bot. ¿Cómo anda de metido el botcito? Espera, va para el carro. Va para el carro, va para el carro. ¡Oh, no, no! Ahí está, banda. Ahí está. Ok, no, no. Pensé que iba a agarrar el carro y que se iba a ir. Ok, con calma, con calma. ¿Plaquita? Está arriba, está... ¡Ah! Puso la torreta arriba el condenado. Ok, no, no, no puedo salirme... ¡Oh, no! No puedo salirme a lo loco, banda. Está arriba la... Está arriba la torreta. ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¿A dónde, perro? ¿A dónde? La torreta, banda. Ni siquiera se activó. Ok, con calma, con calma. Le quiero hacer la... Primero la torreta. La desactivo. Y le hago la ejecución. ¿Para qué se me anda corriendo el condenado? Venga para acá, perro. Venga para acá. Y trae el skin del chinito. Cuando estás en una mala posición... Oh, espera, viene alguien. Miene alguien. Y tenía... Tiene M4. Ok, viene para acá. ¡No, no! Va de paso, va de paso. Pensé que venía... Ah, ok, está recogiendo placas. Sí, está... Ya la recogió, banda. Las tiene. ¡Oh, no! ¿Qué se hizo? ¡Oh, no! ¡Ay, qué perro! ¡Ay, tiene escopeta, tiene escopeta! ¡Viene el desgraciado, banda! ¡Se me subió el muerto, banda! ¡Me quería pegar un escopetazo! Pero esa ya me la sé, perro. Esa ya me la sé. Está detrás del árbol. Está detrás del árbol. ¡Mamastes! ¡Ay, quédate! ¡Ay, no voy a hablar! ¡En serio! ¡Casi me baja el condenado! ¡Me lo dejó en rojo, banda! Un par de disparos más y me explota. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Es un... ¡Ah, no, no! Es un bot. Pensé que era su compa que venía a dar apoyo, pero no. Era un botcito. Y los dos condenados tienen sus armas mejoradas. ¡Ay, no me jodas! ¡Qué bonita! ¿Qué arma es esta? ¡Ah, es la... Es la Lapa. Veamos. Oye, ¿qué skin es esta? Déjame ver. ¡Ah! ¡Ay, no me jodas! ¡Qué bonita! Banda, es una... Es un perro caliente. ¡Es un perro caliente, banda! ¡Está muy bonita! Esta skin no la tengo. Imagino que debe ser de alguna ruleta o de... No, no, no. No creo que sea de ruleta. Debe ser de alguna de las... ¿Cómo se llaman esto? Los... Maletines. ¿O cómo es que se llaman? Lotes. ¡Ah, no, no! Es de los lotes. Ese es el jugador, banda. Y viene por placas. ¿Vieron que eso pasó encima de las cajas? Se las llevó. Ok, pero voy a tener que detenerse sí o sí a escanear. Quiero probar la... La cosa de este tipo. Tal vez lo pueda bajar con él. Sería muy humillante que... Que le roben el arma a tu compa y con ella misma te mate. Ah, de hecho ya me han matado así, banda. ¿Me matan? Me han robado el arma. Acá el desgraciado en la última sí me la robó. Ok, no, no, no. Pensé que... Pensé que se iba a bajar el desgraciado, pero estaba en el carro escaneando. ¿Pero para dónde chingado va? ¿Afuera de zona? ¿A qué diablos vaya? Ok, lo bueno es que esta no pega muy fuerte. Bueno, va para adentro. Va para adentro de nuevo. Tal vez lo pueda hacer chocar, banda. Aunque con la moto es muy difícil. No, ya va muy adelante. Se me adelantó bastante. Pero no sé si alcanzó a... No sé si alcanzó a escanear, banda. A lo mejor sí. ¿Dónde chingado va? ¡Oh, no, no! Se quedó trabado, se quedó trabado. Mamá, este perro. ¡Ay, no mames! ¿Eso fue una escopeta? Fue una escopeta, banda. Fue una escopeta. Hijo de la chingada. ¿Se va a asomar o qué pedo? Ahí está, banda, ahí está. Un granadazo. ¡Oh, no, no! ¡Ay, no mames! Hay un franco, hay un franco. Se me quedó quieto, banda. Hasta ahí no me llego. No sé dónde chingado está el francotirador. Ok, voy a intentar... Voy a intentar ir por mi moto para moverme dentro de zona mejor. Ok, no vaya a ser que el tipo... Tengo una de humo. Tengo tres de humo. Tiro una de humo, recojo la moto y me voy. No vaya a ser que por estar intentando subirme a la... A la moto me baje de un francazo. Ya saben que la moto se demora un poquitito en arrancar. Así que ese segundo, banda, es segundito que se demora. Te puedes pagar de un francazo si te tienen en la mira. Por uno, aquí está, banda, aquí está. ¡Ay, no mames! ¡Está horrible! ¡Está horrible dar maestras a los demás! Ok, no, no, esta mamada no sirve. No debí... No debí agarrarla. Mejor le hubiese quitado la... La M4 al otro tipo. Espera, ¿hay uno por acá? ¿Un botsito? Oh, no, no, es un bot. Es un bot. No hay que desperdiciar balas en el botsito. La zona sierra del otro lado. Voy a intentar... Voy a rodear, voy a rodear. No tengo tabla. Según yo tenía tabla, banda, pero no. Mejor hubiese agarrado la... La M4 del otro tipo. Ok, ahí está el franco, banda. Ahí está el franco. No me digas que está arriba de la torre. LK24. La gruesa. Sí, ya está arriba. Está arriba de la torre. Ok, no me quiero... No me quiero confiar, así que es mejor que... Que salga de acá. Esta zona ya va a pegar muy fuerte. Ok. Aquí viene. Vámonos, vámonos, vámonos. Por allá. Ok, me está tirando. Ya me vio. Sí, está arriba. Está arriba el desgraciado. Sabemos que los otros tipos están por allá. Así que la única aquí es salir. El tipo va a tener que salir porque viene a la zona. Pero no lo vi saltar. Allá está mi chopper. Allá está mi chopper, banda. Sí, viene atrás, viene atrás. Allá están los otros tipos, así que me tocaba que venir... Por este lado porque... No había mucho dónde cubrirse allá atrás. Podría esperar que el tipo salga, banda. Y darle con la... Con el perro caliente. Ok, aquí viene, banda. Aquí viene. Oh, no. Oh, no, no. Pensé que venía por acá. Me da tiempo de sacar la... La Jack 12. Oh, no, no. Aquí viene, aquí viene. Ok, no, no, no. Qué desgraciado. Ok, plaquita. Podría esperarlo a este lado, banda. Lo trae... Lo trae del culo a la zona. Ok, no creo que pueda decir eso, banda. Me va a tocar que censurar eso. Ya saben cómo es aquí, banda. Ojalá que... Si dejo eso, banda, me... Me bloqueé en la cuenta otros tres días. Aquí viene, banda. Aquí viene. Ya saben que por cualquier cosita... Ah, ya está, banda. Ya está. ¿Es el mismo? Creo que sí. ¿A dónde, perro? ¿A dónde? Karma más Alan. Me suena ese nombre, banda. Como que ya lo vi una vez. Creo que sí, banda. Creo que ya lo vi una vez. Hay uno del otro lado con un carrito. La zona cierra por acá. Por acá. Por acá. Se me traba la lengua. Todo chingado total del carro. Ok, cierra del otro lado. No creo que pueda... Ok, no, no. Creo que me mata la zona si corro. Va a tocar que nadar no hay de otra. Ok, ya nadar. Pato al agua, banda. Pato al agua. Por si hay alguien en el agua. No, no se ve nada. Aunque aquí en Warzone es que no se puede, banda. Aquí sí podemos disparar tranquilamente abajo del agua. Hasta te pueden dar con un francotirador debajo del agua. En Warzone no se puede. O sea, sí se puede, pero solo con una pistolita en específico. O sea, con la pistolita, por ejemplo, la... La pistolita que te dan cuando caís. Que te dan una pistolita chiquitita. No sé cómo se llama. Pero... Hay otra. Hay otra chiquita que es como un pequeño... Como una... Como la Mach 10. Así como la banana así de chiquitita. Con esa sí puedes disparar debajo del agua. Pero con la tesada... De más... De más... Ya me estoy trabando. Hay uno por allá. Se me está trabando demasiado. Con la demás arma no puedes disparar debajo del agua. Solo con dos armas. ¿Sería esa arma chiquita? Es el arma chiquita que te dan cuando caes aquí del vuelo. Con esa arma chiquita, banda. Hay uno del otro lado. ¡Oh, no! Aquí está, banda. Aquí está. Aquí está. Me pica un poquito la... Me pica la... ¡No, no! Ok, vámonos, vámonos. ¡No, no! ¡Ay, no! Es jugador, banda. Es jugador. Me pica un poquito la garganta. No me da chance de tomar agua. Así es que... Me tengo que... Tiene fuego, banda. Tiene fuego. Hay uno atrás. Hay uno atrás. Ah, es que... Ah, ok, ok. Vámonos, vámonos. La moto no creo que la pueda sacar de ahí. Pero estamos dentro de zona. Oye, pero si había gente, banda. Había bastante gente. Lo atropello, lo atropello. Ok, yo también te voy a ayudar, bro. ¡Ay, no, no lo podía! No lo podía agarrar. Entre los dos lo estamos... Lo agarró, ¿no? Está tocado, vale. Está tocado. Ya mamaste, perro. Ya mamaste. ¡Ay, no, no! Se murió de una. Y el otro tipo le dio bastante. Creo que se estaba aplaquiendo. ¡Oh, espera, espera! Hay una cajita por acá. Creo que me da... Creo que me da chance. Veamos. Jack 12 y... Ok, la tengo. No me voy a subir a ese carro, banda. Esa cosa ya va a explotar. ¿Se imaginan que solo me sube? ¿Me tiran una granada o un cohete? ¡Ay, no mames! Ok, no tengo batería. ¡No tengo batería! Solo falta que se... Solo falta que se me apague. Ok, con calma, con calma. Viene para acá. Me intenta... Ah, pensé que me iba a atropellar. Ok, creo que puedo meterme ahí adentro. Para que me dé algo de tiempo para poner el cargador. No quiero que se me vaya a apagar. ¿Se imaginan que el mero... Al mero punto cuando llegue el tipo aquí se me... Se me apague. Ok, no, no. Con calma, con calma. Creo que puedo, banda. Esperen. ¿Me conecta el cargador? Tengo todo... Todo enredado aquí, pero... ¿Está cargando? Ok, creo que... Ah, ok. Sí está cargando, sí está cargando. No quiero que se me apague. Solo 10% de batería. Ahora no cierra un jugador el tipo, banda. Tenía una... La ICR. ICR modificada. Granadita, esto me lo llevo. Tal vez me pueda bajar. Ok. Está en la torreta, está en la torreta. Con calma, con calma. Ay, no mames, que hijo de... Se bajó del carro, banda. Se bajó. Voy a intentar por él. ¿Dónde está, dónde está? Está tirando... Y me lo está tirando justo encima. ¿Dónde chingados está? Ya lo... Ya lo perdí de vista. No sé para dónde chingados agarró. ¡Oh, no! ¡Ay, no! Ahí está, banda, ahí está. Granadita, granadita. Siento reseca la... ¡Oh, no! ¡Tarame, sí! ¡Oh, no! ¡Ay, no mames! ¡Hijo de la chinga! Estoy desgraciado. Estos desgraciados sí se coordinaron, banda. ¡Hijos de la...! Y en segundo lugar, banda, era el último. Era el último condenado. ¡Hijo de la chinga 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 de la